Ahora con la performance de los peruanos en el extranjero, mucha actividad de los peruanos arrancando en Brasil con lo que hizo Paolo Guerrero con dos golazos jugando con la camiseta del Flamengo. Ahí estuvo presente el equipo de Teledeportes y estuvo como siempre presente en el gol Paolo Guerrero. Sensibilidad de Trauco para bajar ese balón, el pase a Guerrero, no le puede entrar el depredador y Federico Mancuello, el argentino, el ex independiente, con el primero en el mengao. Lo que es un goleador, no como la pierde, la pierde, desurde increíblemente Paolo Guerrero, pero no se achica tras el pase de Trauco, tendría su revancha, primero Mancuello, después de esta falta de Trauco que también tiene que marcar y pegar un poquito, ¿no? El marcador de punta tiene que marcar y debe chocando, pegar un poquito. Sobre Wesley. La asistencia del Pará al segundo palo aparece bien ubicado Paolo Guerrero, marcando a los 45 el segundo tanto y el primero de su cuenta personal. Y tercero de cabeza de los cuatro que ha marcado Federico Mancuello, vuelve a notar, golazo de Mancuello. Y hacía tiempo que no se le veía pateando penales, ha no pateado en Flamengo Paolo Guerrero, que a los 76 se para frente al balón y marca el 4-0 de Flamengo frente al Loba Ihuacú, en Bangú. A una hora del centro de Río de Janeiro, tercera victoria en el torneo carioca del Flamengo y el cuarto tanto de Paolo. Mira, es conmovedor este niño que hace el fair play pese a no tener manitos. Y la derrota en el equipo. Mira, que no entiendes la celebración de este jugador. La celebración me pareció absolutamente inapropiada. Bueno, no sé si fue como un mensaje al niño, pero con graciándose, pero bueno, no sé. A los 6 Marquinhos y a los 9 Pedro Carmona, el volante brasilero de 28 años, marcando el 2-0 del Osasco Audas de la cuarta división que le ganó al Sao Paulo de Cueva. Pero fue un buen partido de Cueva a pesar de la derrota. Ahí justamente probaba los reflejos del arquero enemigo. Mete un pase entre 5. Primero, Andrés Chávez, el ex Boca, marcando el descuento. Traspase de 2. Ahí es muy despase de 2. Es genial. El comandante, le dice a Andrés Chávez. Para el 2-1, a los 39. De nuevo vendría el argentino Andrés Chávez para el equipo del Sao Paulo con Cristian Cueva, que tuvo una pelota parada en el palo, de mala suerte. No tuvo, lamentablemente, hoy día la fortuna de los goles Cueva, pero jugó un partido aceptable pese a la derrota de Sao Paulo. Ahí está Cueva. Le hacen falta a él. Patea a él y el palo le quita, le quita el gol al volante peruano. Pero la confianza que se tiene Cueva. Mira, en el fútbol de asilero con tanto jugador de tanta técnica exquisita, de tanta técnica exquisita, Cueva es el que ejecuta los pelos libres. Hay que meterla, ¿no? Los palos, lamentablemente, tienen estas cosas. Después a las 55, no entra la de Cueva y viene la de Felipe Rodríguez para el 3-2 de los Asco Audas, que le gana en el campeonato paulista al Sao Paulo. Y a los 75, Pedro Carmona marcando el 4-2, un resultado negativo para el Sao Paulo. Un grande Brasil frente a un equipo de la cuarta división de Brasil. Farfán, debutó un amistoso con la camiseta 8 del locomotivo. Así es, perdieron 2-0 frente al Chonan Belmare de Japón. Medio tiempo jugó Eifferson Agustín, así lo queremos ver. Claro que todavía en mejor estado. Falto de distancia, vi casi un resumen completo del partido. Todavía lento, ¿no? Lamentablemente falto de distancia y de ritmo Farfán. Y esto, Carlito Zambrano, también jugó un amistoso. El Rubín Casano frente a los 7 de Croacia. Casi se me echa. Y casi se me echa el amistoso, que no tuvo solamente para él. Esto me alegra mucho. Canchita González es titular en Colo-Colo. Y le está yendo bien, jugó casi 70 minutos. Esteban Paredes armando esa jugada. Ahora Canchita González. Canchita en envío. Uy, decía el público, la pelota llevaba de vino. Llevaba Ponzoña. Activo en lo que va de encuentro, el Canchita. La pelota se fue al córner. Se había hecho poquito en Vallejo la temporada pasada. Poco o nada, se fue al descenso con Vallejo. Supiero pensaba, ¿y ahora dónde va a jugar? Regresa su club Colo-Colo y lo hace bien. Está Grondona de asistente técnico del Colo-Colo, de Pablo Gueye. Grondona, el ex capitán e ídolo de la U. Exactamente, Ramón Fernández convertida para el cacique. Después Andrés Vilches. Y a los 53, el histórico, inacabable Esteban Paredes, de 36 años, cerrando el 3 a 0 de Colo-Colo con la presencia del peruano Cristófer González en la cancha. El bendito del gol, le dicen a Esteban Paredes. Vamos ahora con México. Lamentablemente, el equipo de los peruanos, Rui Díaz y Polo, perdió frente al poderoso América y como local. Este es un centro genial de polo y de cabeza va la pulga Rui Díaz, que lamentablemente no define bien. Sí, pero las aislas de la América son un buen equipo. Ahí está Cecilio Domínguez, el ex cerro porteño, ha venido a reforzar. Mala suerte, ¿no? Porque ataja el arquero y el efecto hace que se mete la pelota. Y a los 83, Edson Álvarez para el 2 a 0 de la América frente al equipo de los peruanos. Gracias. Gracias.